Una vez me mataba el desespero Cuando de pronto ahí llegaste tú Y diste un cambio total A mi vida desde ese momento Por ti yo conocí el amor Antes de ti todo era fantasía Por ti yo conocí el amor Antes de ti todo era fantasía Y si ese fuera un sueño A Dios le pediría Que no me despertara Que me dejara allí toda la vida Y si ese fuera un sueño A Dios le pediría Que no me despertara Que me dejara allí toda la vida Solo Dios sabe mi amor Solo Dios sabe mi amor Cuanto te amo Déjame llorar Que yo por amor Nunca había llorado Solo Dios sabe mi amor Solo Dios sabe mi amor Cuanto te amo Déjame llorar Que yo por amor Nunca había llorado Ya encontré Ya encontré El resto de mi amor El resto de mis días Hoy pienso brindarle pasión Darle el corazón Y mucha alegría Jurarle delante el altar Que por nada Yo le fallaría Jurarle delante el altar Que por nada Yo le fallaría Si fuera necesario Si fuera necesario Entregarle esta mi vida Yo no lo dudaría Con mucho gusto se la entregaría Y si fuera necesario Entregarle esta mi vida Yo no lo dudaría Con mucho gusto se la entregaría Para que sepas mi amor Para que sepas mi amor Cuanto te amo Déjame llorar Que yo por amor Nunca había llorado Para que sepas mi amor Para que sepas mi amor Cuanto te amo Déjame llorar Que yo por amor Nunca había llorado Déjame llorar Déjame llorar Que yo por amor Nunca había llorado Tú sabes quién es Es George Serafew ¿Quién es? George Serafew Y le sigue cantando El George El George F7 Studios Zumba Ney Y si ese fuera un sueño A Dios le pediría Que no me despertara Que me dejara aquí toda la vida Y si ese fuera un sueño A Dios le pediría Que no me despertara Que me dejara aquí toda la vida Solo Dios sabe mi amor Solo Dios sabe mi amor Cuanto te amo Déjame llorar Que yo por amor Nunca había llorado Solo Dios sabe mi amor Solo Dios sabe mi amor Cuanto te amo Déjame llorar Que yo por amor Nunca había llorado Altyaz ¡Gracias!